Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El ministro de producción, Gabriel Romarovsky, se refirió al proyecto de acuerdo estratégico para el desarrollo de la minería en la provincia, presentado esta mañana al gobernador Fernand. Con esta empresa estamos trabajando en un acuerdo estratégico para el desarrollo de la minería en la provincia. Esta reunión era justamente para recibir la idea de los lineamientos que hay que seguir y sobre todo porque ellos, muy contentos del desarrollo que están haciendo en la provincia, querían manifestárselo al gobernador. Es su intención seguir explorando en áreas vinculadas a Chinchillas. Van a seguir trabajando, están haciendo algunos estudios referentes a la zona de pan de azúcar, en lo que hace la remediación. Pero lo que más hay que resaltar de esta empresa es el trabajo comunitario que hacen con una capacidad de gestión con las comunidades que nos deja todos contentos y que estamos tratando de aprender de ello. Por su parte, el presidente de la empresa minera Grosso Group, Joseph Grosso, agradeció el apoyo del gobierno provincial. Solamente voy a preguntarme con las gobernadoras, que debes saber que estamos en la provincia de Jujuy, lo que estamos haciendo, tenemos un proyecto muy prometedor, es que agradecemos estar acá y trabajar con el gobierno, que el gobierno se siente muy comprometido al desarrollo minero. El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Fonplata, Juan Fraga, explicó los detalles de la propuesta de acción en la provincia. Queremos visitar al gobernador, dado que Fonplata, que es un banco de desarrollo de los países del Mercosur, ha sido recientemente fortalecido y capitalizado por nuestros países y estamos con la idea de poder actuar y brindar financiamiento a las provincias del norte que han sido priorizadas por el gobierno nacional. Particularmente, en todo lo que tiene que ver con actividades productivas, proyectos de infraestructura, la parte de energía, la parte de irrigación, lo que tiene que ver con la parte del desarrollo rural, las comunidades en el medio rural también. Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Gobierno de Jujuy.